Buenas. Sí, buenas, dígame. Don Eduardo. Sí, dígame, amor. Sí, lo felicito por ese programa tan listo que tiene. Sí. Me gusta. Quiero decirle algo, que este color de camisa le queda muy bien y esta gorra también le queda muy bien, que ve muy guapo. Y lo mejor es que cuando uno le tira un piropo a usted, así como le hace a los labios, pues... ¿Verdad? Bien coqueto, pues eso está muy bien de usted, ¿verdad? Solo las caras de son popo, ¿no le gusta mi gorra? Sí, así es, no, pero se ve muy bien, muy, muy bien. Sí. Bien guapo. ¿Y cómo le hace a la boca cuando le...? Así que le hace así a los labios, ¿ven? Siempre que se le pide un tiroco, pues él le pide... ¿A usted le gusta eso? Es un poco de coqueto, ¿verdad? ¿Usted cree que es coquetería de él? Bueno, no sé si es la forma de ser, no sé si es la forma de ser de él, pero la verdad es que lo hace muy bien, pues... Señora, ¿qué piensa usted cuando don Eduardo se muerde los labios? No, pues yo solamente lo admiro, porque lo veo que se pone como un poco nervioso, pero como a la vez ahí como coquetón, ¿verdad? Como sexy, ¿le parece sexy? Sí, 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 como atractivo, sí. ¿Y usted es casada o soltera? ¿Y qué sí? Ah, no, yo soy casada. ¿Y qué le importa a usted si es casada o soltera? No puedo platicar con él. Pero no hay de más, pues, de que uno pueda admirar a un hombre, ¿verdad? No, correcto. Y está en todo su derecho. Pero puede ver el menú. Está en todo su derecho, ¿no? Así es. Así como ellos miran el menú, de las mujeres nosotros tenemos el derecho también de ver los hombres. Está en todo el derecho de hombre, de una y cuatro. Con estas mujeres guaras, usted no se va a entender. No, porque si le estamos diciendo que tiene todo el derecho de admirar su belleza. Bueno, otra llamada, saca otra llamada para que le den donde tiene.